hola qué tal mis amigos cómo están cómo les va hombre cordial saludo para cada uno de ustedes hoy los saludo con esta canción el punteo esta canción del maestro el rey de la parranda Joaquín Bedoya la canción titula llegaron las putierres muchos también me han preguntado cómo es que usted hace entonces aquí les acabo de mostrar cómo es que yo punteo se las voy a hacer un poquito más lenta pues con el sueño de que usted también se la aprenda y empiecen a también a disfrutar de esta canción con su grupo con sus compañeros mejor dicho se las voy a enseñar más despacio es con mucho cariño con todo el mayor de los gustos y Gracias por ver el video. 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 Esta canción para que se escuche bien bonita, nunca dejemos atrás, o sea, para hablarlo más claro, pongámoslo en práctica el paseo cienaguero, que con ese ritmo fue el que se grabó. Cuando una canción no se le hace esos ritmos, pues yo creo que no sabe bueno, hay que aprender también a hacer los ritmitos bien buenos, para que uno le saque gusto y la gente también le saque amor bailando a las canciones que cada uno de nosotros cantamos en los escenarios. Bueno, aquí tienen el ritmo que les voy a enseñar de esa canción, el paseo cienaguero, así se llama el ritmo, el paseo cienaguero, aquí les va. Bueno, ahí la teníamos, les voy a talarear con la boca para que ustedes me caten bien la entrada de la canción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!